Ya sé. A ver quién pestañea primero. El que pierda tiene que hacer lo que tú ya sabes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Seis pasos. El primero, plantear el troquema. ¡Suscríbete al canal! ¿Estáis tontos o qué? Limpiad todo esto. ¿Quién ha ganado? ¡Qué rollo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!